¡Qué buena palabra usada! Bueno, vamos a ir a la investigación que se está llevando adelante justamente por el atentado contra la vicepresidenta de la Nación y tiene que ver con nuevas pruebas, Sofí. Exactamente, recordemos que en el día de ayer se llevaron adelante tres allanamientos que fueron solicitados por la jueza María Eugenia Capuchetti y dos de ellos se llevaron adelante en San Miguel y uno en San Martín, en Buenos Aires. En San Miguel un allanamiento corresponde a la casa de una expareja de Brenda Uliarte, Lucas Ocampo. Ustedes se preguntarán quién es Lucas Ocampo. Bueno, fue el mismo que se dedica al bañil y fue el mismo que llamó a la justicia para prestar declaración. Dijo que Brenda Uliarte le había pedido refugio ese jueves por la noche. Bueno, Brenda va hasta esta vivienda y deja dos objetos a simple vista que son una bolsa blanca y también un paraguas negro. Sí. Estos elementos fueron aportados para la justicia donde van a ser peritados para saber si efectivamente corresponden a los elementos con que se las vio en las diferentes imágenes ese jueves el día del ataque. También, por otro lado, él prestó su celular, es decir, que va a ser peritado el celular de Lucas Ocampo, lo entregó a la justicia sin mediar ningún tipo de resistencia y por lo tanto también va a ser una prueba que es importante para seguir investigando diferentes líneas que hoy tiene la justicia. Por otro lado, también ha surgido un video de las horas previas al ataque en donde tanto Fernando Zabaco Montiel como también su novia Brenda Uliarte estuvieron en un comercio de comidas rápidas, más conocido como McDonald's, donde en las cámaras de seguridad se puede observar que hay una mujer que arroja un papel que Brenda va y lo recoge a ese papel, lo lee y después lo tira a un tacho de basura. Esas imágenes también han sido incorporadas al expediente y por ahora todo es motivo de análisis. Por lo tanto, lo que considera la justicia es intentar dar con esa mujer para saber qué tenía escrito el papel, que arrojó y que después leyó Brenda Uliarte. Perdón que lo dijiste claramente, pero yo me perdí un segundo. ¿Quién es la que arroja el papel? No se sabe. Es en el local de comidas rápidas. Exactamente, en el local de comidas rápidas una mujer arroja un papel, Brenda Uliarte va, recoge el papel, lo lee y después lo tira en un tacho de basura. La justicia está intentando dar con esta mujer para saber qué decía el papel y qué vinculación tiene con esta persona. ¿Y esto se sabe qué día fue? Esto fue el mismo jueves en la localidad de Quilmes, horas antes del ataque. Por lo tanto, no descartan absolutamente nada por estas horas. Ah, en Quilmes, o sea, no en el lugar. No en el lugar. Fue en Quilmes, está... Recuerden que con las diferentes cámaras de seguridad, más las imágenes aportadas por privados y las cámaras públicas, se ha podido reconstruir los últimos pasos que la pareja dio antes del ataque. Ahí está todo lo que contaste, que fueron a dejar una seña a un tatuador, que hay por lo menos 23 cámaras que los tomaron desde todo ese periplo hasta Juncal y Uruguay en Recoleta. Y se siguen sumando más imágenes, ¿sí? En donde se va tratando de reconstruir, digamos, estos pasos. Como esta que estás contando ahora. Exactamente. Esta se ha dado a conocer en las últimas horas. Sí. No se descartan que hayan más allanamientos. Recordemos que también están en la mira de la justicia los otros integrantes de lo que le llaman la banda de los copos de azúcar. Claro, en el caso de que esto no sean ellos dos solos, sino que hayan más personas involucradas en lo que fue, ¿no? Tal cual, tal cual. Y por eso es que es importante, ¿no?, lo que se está llevando de adelante en cuanto a la investigación, en donde cada testimonio que se aporte al expediente también es importante porque comienzan a reconstruir esta historia, ¿no?, de los minutos previos al ataque a Cristina. Es una causa que va para largo y, bueno, que cada día se van sumando más pruebas. Pero por ahora se van a peritar estas nuevas que se han incorporado y recordemos que ya quedaron imputados ambos por este intento de ataque a Cristina Fernández de Kirchner. Excelente, Sofía. Muchas gracias.